Hoy llega ya gente de Iconafur para trabajar ahí. Hablé yo anoche con Manolo y con nuestro amigo el gobernador Miguel Ángel Rejelmen. Y bueno, pues va a mandar también apoyo a uno o dos helicópteros. Yo creo que realmente necesitamos el apoyo de los helicópteros. Y que es un área ahorita que lo podemos atacar y no es tan buscosa. Es algo de Chaparro, de Montorral, que bueno, pues es fácil de apagarlo ahorita, pero con miedo. Ahorita aquí, bueno, pues lo que es en Arteaga llevamos muy poquito, ¿no? Tuvimos en Semana Santa dos nada más. Y anteriormente alrededor de febrero fueron ahí algunos cuatro o cinco, pero fueron un sotol y se apagó prácticamente con la misma lluvia.